Durante estos 10 meses de trabajo, la vinculación de docentes, de padres de familia y de los estudiantes ha sido con un solo objetivo. Este objetivo es el pro y el beneficio para sus hijos, sus representados y nuestros queridos alumnos. Esperamos que todos sus sueños, todas sus ideas lleguen a buen puerto y sean colmadas de muchas bendiciones y que nosotros como docentes vean unos grandes amigos o personas que podamos aportar con nuestro planeta de arena para poder conseguir todo esto. Gracias por ver el video.